¿Qué es la Taurina de la Diputación? ¿Qué es la Taurina de la Diputación? También, y como complemento a este bolsín, va a estar la exposición que ya se presentó aquí en Diputación con motivo del 50 aniversario de la Plaza de Toros de Badajoz, una fábrica de sueños, así se llama la exposición, y que se va a inaugurar el viernes día 6 a las 8 de la tarde, además con una charla muy interesante por parte del doctor Luis Carlos Franco. Un bolsín que es único en Extremadura, es el único que se desarrolla en tierras extremeñas y que serán el día 6 y 7, como ya se ha dicho, viernes y sábado. El viernes hay una semifinal a las 6 de la tarde o como ellos le llaman eliminatorias y el día 7 hay otra eliminatoria a las 12 de la mañana y la final el día 7 a las 6 de la tarde. ¿Por qué hemos apostado? Bueno, pues Yerena siempre ha sido un pueblo de toros. Vamos a seguir apoyando nuestra fiesta, vamos a seguir apoyando los toros y qué mejor que hacer precisamente una apuesta por los que yo creo que más necesitan las oportunidades, que son esa gente que empieza. Y mucho más de pequeño, que yo creo que es cuando realmente hay que prestarles todo ese apoyo y la ayuda que desde las propias instituciones y desgraciadamente alguna de ellas parece ser que no en los últimos tiempos están teniendo. El primer premio es un trofeo de un artista precisamente yerenense, de Tino Martín, que hace unas estatuillas extraordinarias para este evento y además una novillada para lo que es el primer premio, que además, dicho sea de paso, la novillada la da precisamente Joaquín, la empresa Martoros. El segundo premio es un capote de Briega y el tercer premio la muleta. Empezamos hace tres años y bueno, con una ilusión tremenda de, como ha dicho bien Pepe, que es el primer bolsín taurino que se organiza en nuestra comunidad. Creo que lo estamos poniendo a un nivel de los mejores bolsines, no solo a nivel nacional, sino internacional. Podemos competir ya con bolsines tan importantes como el del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo o el propio bolsín de Ledesma, los dos en la provincia de Salamanca y algunos bolsines que se celebran en Francia. Yo, cada vez que voy por ahí, bueno, pues ven la iniciativa de la organización de un bolsín como algo importante, de darle un valor añadido, sobre todo, a los chavales que empiezan. Gracias. 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 Gracias.